Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, Rizaralda, es verde y emprendedora. Ante la preocupación del gobernador de Rizaralda, Sigifreo Salazar Osorio, por las quejas que se están reportando por las presuntas irregularidades en el sistema de ambulancias, la secretaria de Salud, Olga Lucía Hoyos Gómez, convocó a una reunión con las autoridades de tránsito de Pereira y Dos Quebradas y con las empresas que prestan este servicio en el departamento. Para llegar a un acercamiento con ellos y hacer un trabajo continuo de mejoramiento en la calidad del servicio. Hemos visto muchas dificultades con el servicio de ambulancias, entonces queremos llegar al acercamiento con todas las entidades de los centros que manejan ambulancias y así llegar a un trabajo coordinado y engranado con Instituto Municipal de Transporte, Secretaría de Salud y todas las entidades. En la próxima reunión, que sería a finales del mes de marzo, se espera contar con la presencia de un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social, para tomar medidas específicas de regulación y manejo congruente con el sistema, con el fin de estar preparados ante una eventual emergencia de gran magnitud en el departamento.